Yo te voy a contar Maxi lo que hizo este pedazo de maricón Lo que pasa es que yo estaba jugando Y se me cagaron las balas, no tenía nada Ni a un puro rifle sin bala No tenía nada ¡Nadie! ¡Nadie! Dice a Marco dame un arma Me decía no Marco dame un arma Me escupía encima Y después yo iba caminando Y me encontré una piñata Y yo dije Hoy voy a compartir todo lo que encuentre con mis amigos Para que estemos todos parejos Y estaba feliz porque dije Por fin voy a tener balas y un arma Para ayudar a mis compañeros en el juego Y ¿Sabes lo que hizo el Marco? El feo conchetumare Esperó a que yo abriera la piñata Me tiró una bomba para alejarme Y me robó todo ¡Me robó todo! El culiao maricón Y más encima con el salto de la bomba Me hice daño Y que más para la caga de lo que estaba Y después me entregó un escudo todo penca asqueroso Y me dice Toma Ahí está todo lo que estaba en la piñata El feo culiao Y después se hace el inocente conchetumare Lo haré culiao bueno Para distorsionar la historia Dime que fue mentira Mentira ¿Por qué es mentira? Porque vos no dijiste nada de eso Si yo te dije Y lo único que salió en la piñata Fue el escudo Y todo Y muchas palabras No conchetumare Ese es lo que eri Eres un ratón conchetumare Que anda buscando queso Por eso te gusta el pico Marco culiao Andai buscando un pico de queso Para tragártelo todo Ahí te van subiendo Te van subiendo Estás a la izquierda Tuya Oh Enseñe poco esta cosa Feo culiao maricón Venan, venan de mi Me vieron